Nah, no creo. Tatúate de mi canal de Twitch, bro! ¿Cómo es posible que a pesar de todo, quieres que me tatúe tu puto Twitch de mierda? O sea, ¿quieres que hagas spam aún así? Vale, me lo tatúo si te tatúas. A ver, en realidad, ¿qué leches? Yo puedo hacer lo que quiera con el modelo de Nova. Si quiero, puedo ponerle en la cara, en la frente, sumiso de mi cookies. Si me da la gana. A tu modelo. Eh, pa' que sepas. No. Ni se te ocurra. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Si quiero, lo hago. Si quiero, le pongo en la frente, sumiso de mi cookies. Y luego, pongo en el cuello Twitch barra mi cookies. Así. De hecho, le... A ver, de hecho, le puedes poner vestido. Le puedo poner lo que se me dé la gana. Le puedo poner lo que se me dé la gana. Lo puedo tatuar si quiero. Le puedo poner 50 mil cosas. Si quiero, puedo enviarte 15 misiles a tu casa. Y no lo hago, maldita sumisa de mi... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Vamos, corrígelo ahora mismo. Vamos. Vamos, repítelo. Venga, Nova. Lo que muy chulito. Lo prometí con una dominante. Creo que te equivocas. ¿Y yo qué soy, Nova? ¿Ah? Dime. ¿Qué soy? Respóndeme. ¿Tu misa? ¿Bro? ¿Cómo que es su misa? Pero si tú me habías prometido algo. ¿Y tu promesa? ¡Somos la misma persona! No juegues con el diablo en mi cookies. ¡Juego con tu mamá! Dime. Mamá, papá, por favor, un pelín. No estamos... No... Ok. No juegues con tu mamá. 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 ¡Suscríbete!